9 y 39 minutos son ahora, momento de la última entrevista de este tramo de desayunación. Súper interesante la entrevista porque algunos días atrás se presentó el libro Intrigas Cruzadas, Mafia y Terrorismo en las Fuerzas Armadas. Según sus autores reconstruye los conflictos y las disputas que tenían en la interna militar durante la dictadura. Para esta investigación buscaron distintas fuentes, entre ellas estuvo el proyecto Cruzar de la Facultad de Información y Comunicación y para hablar acerca del libro, de los hallazgos, de cómo empieza esta investigación y por qué, ya recibimos en nuestra mesa al periodista Samuel Blixen y a Nilo Patiño, integrante de Madres Familiares Detenidos y Desaparecidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por venir. Bienvenidos. Gracias por venir. Muy amables. Empecemos por el principio. ¿Cómo se les ocurrió? ¿Cómo empezaron a pensar en esta investigación que se convirtió en el libro? Coincidieron una serie de cosas. Hace siete años que estamos con este proyecto, es un proyecto universitario. Coincidió que a través de un conocimiento personal con Samuel, estábamos buscando información, en especial yo de una causa judicial, y él por su propio trabajo periodístico, digamos. y teníamos un conjunto de compañeros que trabajaban en archivos, investigando, tratando de buscar datos sobre desaparecidos. Y Samuel propuso hacer un proyecto de extensión universitaria que fuera multidisciplinario, y ahí se fue formando, digamos, hace siete años de esto, y se presentó ese proyecto, se ganó en la universidad, y tuvimos, digamos, pudimos organizarlo y empezar una investigación. Para eso contamos con la voluntad política, digamos, del grupo de trabajo en su momento, formado por Tabaré Vázquez, el cual era, el coordinador era Felipe Michelini, y él nos acercó toda la documentación, la puso a disposición de este proyecto, con el fin de que, de alguna forma, se empezara a hacer luz sobre aquellos documentos que estaban ocultos y que eran conocidamente que estaban en algún lugar, en alguna repartición. En este, el archivo principal fue el archivo Berruti, que fue, de alguna manera, capturado en la época de Azucena Berruti, por eso el nombre, pero estuvo, permaneció muchos años ese archivo, digamos, oculto, no era permitido porque tenía una reserva y te hacían firmar una reserva por 15 o 30 años, dependiendo del organismo, dependiendo de... Y había tres copias, una en Presidencia, otra en el Ministerio de Defensa y otra en la universidad. La única que nosotros pudimos acceder es, se pidió al Ministerio de Defensa, el Grupo de Trabajo pidió la copia que tenía el Ministerio de Defensa, finalmente fue encontrada, porque al principio no se encontraba, y a través de eso, bueno, empezamos un trabajo, digamos, de acceso a esa información y de alguna manera fuimos pidiendo otra información, tratando de llenar los huescos que, digamos, que tenía, y ese fue el comienzo, comienzo. Para el libro hay otras fuentes, digamos, sobre todo la disposición, la nueva disposición de esta Administración de suministrar una serie de documentos, no todo, pero sí una buena parte, incluso en la que se basa el libro hay una serie de historias que están basadas en la documentación que dio el Ministerio de Defensa, y tuvimos dificultad en otra parte que, bueno, sobre todo lo que tiene que ver con desaparecido, no nos brindan esa información ni la documentación, sabiendo que hay documentación, y pidiendo estrictamente la documentación precisa, o sea, informes sobre desaparecidos que son a la interna de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, no nos suministraron. Y esa es un poco la historia del comienzo de esto, de la investigación que es mucho más amplia que el propio libro, digamos, pero que tratamos de resumir algunas investigaciones que ya habíamos realizado, más esto nuevo que es a propósito, digamos, de la documentación suministrada por el Ministerio de Defensa. ¿Y cuáles son los principales hallazgos que una persona puede encontrar al leer todo este libro? Bueno, el libro tiene dos vertientes, ¿verdad? La investigación. Una vertiente es la lucha interna que se dio en las Fuerzas Armadas a lo largo del periodo dictatorial. Y otra vertiente es la circunstancia simultánea, con esa lucha interna, de procesos de corrupción que nosotros, analizando en todo el periodo, calificamos como hechos de corrupción sistemática, ¿verdad? Con organización para eso. Por eso es que nosotros hablamos de actitudes mafiosas. Yo quería hacer un pequeño agregado a lo que explicó mi compañero, que me parece importante, y es la disposición que tuvo Felipe Michelini al darnos la documentación. Porque en el convenio que hicimos, cruzar, o sea, la Facultad de Información y Comunicación con el grupo de trabajo, quedó explicitado que nos teníamos que regir por el artículo 12 de la Ley de Acceso a la Información. Y el artículo 12 de la Ley de Acceso a la Información dice taxativamente que no habrá ninguna limitación para la manipulación y la difusión de documentos referidos a violaciones de los derechos humanos, a delitos de lesa humanidad. Y eso nos dio a nosotros una amplia potestad para poder trabajar los documentos, extraer las conclusiones y finalmente publicarlas. Me quedó una duda sobre eso, porque Nillor decía que en las Fuerzas Armadas se les negó información. Sí, estaba hablando del grupo de trabajo. Claro, claro, claro. Pero la duda que me quedaba era quién fue que les negó esa información. El Ministerio. El Ministerio. A través de su jerarca. Nosotros hicimos varios pedidos de información y nos dijeron, la contestación fue, el comando nos respondió que no es posible acceder a esa información. ¿Y eso en qué año fue? ¿El año pasado? ¿El año pasado? Sí, el año pasado. ¿Eso quiere decir que no la encontraron o que había una decisión política? Bueno, es imposible que no la hayan encontrado porque pedimos documentación, una documentación que está en otro documento, que sabemos que está. O sea, ¿de dónde sacamos la información de que existe eso? Sacamos de otro documento. Sacamos de un tribunal de honor una información de que hay un informe sobre el desaparecido que es a la interna de las Fuerzas Armadas. Cuando pedimos eso, nos dicen, el comando nos dice que no es posible. ¿De cuáles palabras? O sea, está escrito eso. ¿En qué tribunal de honor aparece eso? ¿Eh? ¿En qué tribunal de honor aparece eso? Eso aparece en el tribunal del Arcebo, me parece. Ajá. Claro. Y no intentaron hablar con el ministro. Y tiene que ver con... Bueno, hablamos con el jerarca que es el doctor Goñi, lo cual tenemos muy buena relación, pero digo, más allá de la relación, está el hecho, digamos, de que así como nos suministró otro tipo de material, cuando tuvimos determinadas dificultades, por ejemplo, otro caso, pedimos un tribunal de honor de Nader Curbelo, del capitán de Nader Curbelo, y nos dan la carátula, pero dice que el interior no existe. Digo, está difícil de tragar esa pastilla, ¿verdad? Ahí es importante porque una revelación muy fuerte que trae el libro es que el capitán Nader habría ejecutado a detenidos Tupamaros el 14 de abril. Claro. Es algo que llama mucho la atención, porque es una revelación histórica, digamos. Claro, y eso surge... Del documento militar, o sea, del tribunal militar que estuvo investigando y recibiendo las denuncias sobre los distintos episodios en la Armada. O sea, está en un documento militar, ¿no? Es decir, ese fue uno de los hallazgos. Es decir, nos llamó poderosamente la atención que Nader dijera al comandante de la Marina que él había matado subversivos para que Márquez pudiera estar sentado... ¿Dónde es que Nader dice eso? Hagamos para la gente que no sabe, Nader era un oficial de la Armada que cuando el golpe de febrero, Zorrilla se atrinchera en defensa de la democracia en la ciudad vieja, Nader es uno de los oficiales que se da vuelta, que se pasa para el lado del ejército y termina debilitando la actitud de Zorrilla y finalmente haciéndola caer, digamos. Y ese, a nuestro juicio, es un punto fundamental, porque de documentación que nosotros, ubicamos sobre todo en referencia a lo COA, nos surge que la participación del general Esteban Cristi fue decisiva para el golpe. O sea, la comandancia efectiva de campaña en febrero estuvo a manos del jefe de la región militar número uno, que era Cristi, que se apoya en las unidades militares que dependen directamente de él, entre ellos el OCOA. Y producto de ese triunfo sobre la Marina, sobre un sector de la Marina, es que es posible después hacer los pactos de Boisolanza. Es decir, si no hubiera habido una intervención de Cristi y de sus unidades militares de la manera en que se produjeron, quizá no se hubiera debilitado tanto la figura de Bordaberri. O sea, para nosotros es importante porque además señala la manera en que se produjeron los hechos que llevaron a Boisolanza y que después se encumbraron, no solamente a Cristi, sino a los demás generales, sobre todo al Goyo Álvarez. Ahí hay una cosa muy interesante porque hemos pasado hace poquito, el 14 de abril, ¿verdad? Y ya que hiciste referencia a eso, este libro de alguna manera, la documentación que hemos encontrado ha ayudado a demostrar, digamos, que el 14 de abril el cambio fundamental no es que hay un cambio de país, lo que hay es un cambio en la actitud de las Fuerzas Armadas. O sea, pasan de la defensiva a la ofensiva. ¿Por qué? Porque el 14 de abril está preparado, hay un trabajo de inteligencia. A esas dos casas, Amazona y Pérez Gomar, no van casualmente. Ya tenían los teléfonos pinchados. Y eso está demostrado porque había una página en voz alta que tenía hasta las grabaciones y las identificaciones de quienes hablaban. Quiere decir que esas casas estaban ubicadas anteriormente al 14 de abril. ¿Qué estaban esperando de las Fuerzas Armadas? Que pasara algo significativo como para poder actuar y largar toda una ofensiva, sobre todo sobre la Grecia. Ya es imposible tener a Samuel y no preguntarle sobre el 14 de abril, ya vamos a tener que ir a eso, pero sobre esas grabaciones que usted dice, hay una grabación en la cual se oye una voz de un integrante de la policía o de las Fuerzas Conjuntas que dice que tiene a cuatro prisioneros y le comunica a alguien que está hablando por la radio y por teléfono, porque era por teléfono, y le dice, dejálos, pero dejálos fritos, digamos. Le dice que los mate. ¿Es Snader? No. No. Y nosotros creemos que no es Snader porque eso es en Amazonas. Ah, eso es en Amazonas. Y Snader se encargó, fue responsable de Pérez Gomar. Y se lo pide al jefe de policía. Ese es otro episodio que también tiende a explicar cuál fue la participación del gobierno de Pacheco. Resulta que Snader era un objetivo militar de los Tupamaros, logra escapar de la acción y en lugar de esconderse, esconderse, como hace, por ejemplo, el capitán Rizzo, ¿verdad?, pide para participar en la actividad represiva. Y se lo pide a su vía, que era el coronel jefe de policía. O sea, eso demuestra que la jefatura de policía tenía muy claro, es decir, quién era Snader. Y Snader había sido denunciado por el fotógrafo Bardesio como la persona que hizo desaparecer a Castañeto, a Esteber Castañeto. Entonces, todos esos episodios se van, digamos, conformando con mayor espesura para establecer cuáles fueron las causas, cuáles fueron los objetivos. Nosotros en el libro tenemos otro elemento que nos parece fundamental para explicar las luchas intestinas, y es lo que ocurre en mayo de 1974, o sea, un año después, un año y poco después del golpe de febrero, ¿verdad? Los elementos que nosotros recogimos de fuentes que hasta ahora no habían sido utilizadas, que son documentos de la inteligencia o de los espías brasileros de la Cancillería de Itamaraty y los despachos del embajador francés que coinciden en sus contenidos revelan que hubo un intento de golpe de Estado y que ese intento de golpe de Estado, producto de la situación económica tan desastrosa que se vivía en ese momento, fue de alguna manera orquestado por el comandante del ejército, Hugo Chape Pose, el general Hugo Chape Pose, en connivencia con el embajador de Uruguay, el expresidente... ¿el expresidente? Pacheco. ¿Pacheco? ¿Pacheco? Entonces, ¿qué es lo que se produce? Para que vean ustedes cómo es la dinámica de los hechos. Chape Pose pretende convertirse en presidente, pero les propone a sus camaradas que además quieren mantener la comandancia del ejército. O sea que era la totalidad del poder, ¿verdad? No solamente el poder, digamos, administrativo, sino además el poder militar. Y Cristi le dice que no. Entonces, ahí inmediatamente destituyen a Hugo Chape Pose y lo encarcelan incluso con una justificación. Y ya de paso, Cristi ataca a El Goyo Álvarez. ¿Cómo? Diciéndole... Diciendo, haciendo... Dando a conocer una acusación de que El Goyo Álvarez era homosexual. Y eso obliga a Álvarez a hacer un pedido de Tribunal de Honor, ¿verdad? Y en el medio está la información que después nosotros recabamos de que algunos dirigentes del Partido Nacional pretendían negociar con Álvarez, es decir, una fórmula presidencial de salida donde Álvarez sería el presidente y el vicepresidente sería un dirigente blanco, ¿verdad? ¿Hetorra Charroza? ¿Hetorra Charroza? No, no, no era Torra Charroza, era Carlos Julio Pereira. Esa es la propuesta, ¿no? Recién Patiño decía que los militares ya conocían los refugios Tupamaros y estaban esperando que pasara algo grande para intervenir, lo cual queda evidente con las grabaciones. Lo grande fue la ofensiva del DMLN el 14 de abril. Con las muertes que generó, usted nunca ha ocultado su participación en el asesinato de Acosta y Lara. Hoy hay un proyecto para resarcir a las víctimas. ¿Cómo se siente frente... La doble pregunta, ¿cómo se siente frente a lo que ocurrió con las consecuencias que tuvo? Porque en definitiva propició la ofensiva a las Fuerzas Armadas, el Estado se declaró en el estado de guerra interno también. ¿Y cómo se siente frente a este proyecto de reparar a las víctimas? No, mira, con respecto a esto, quiero recordarte que tú me hiciste esa misma pregunta por teléfono para un libro que estabas escribiendo y yo, como tú decís, nunca oculté mi participación en los episodios del 14 de abril. Te dije que toda mi posición sobre el 14 de abril estaba escrito en un libro donde específicamente yo daba a conocer mi posición y mi explicación sobre aquellos acontecimientos, sobre todo desde el punto de vista político. Yo sigo insistiendo en eso. O sea, mi opinión sobre esos hechos están escritos y se pueden consultar. No creo que sea oportuno en este momento, por ejemplo, dar una opinión sobre la reparación a víctimas de la sedición, como se dice. No creo que sea este el momento. Creo que estamos hablando de episodios que son completamente distintos, que son la interna de las Fuerzas Armadas, la lucha interna de las Fuerzas Armadas y la corrupción. No tendría ningún inconveniente en darte mi opinión sobre ese proyecto que rezarse o eventualmente rezarse a víctimas de la llamada sedición. Pero no creo que sea este el momento para poder... Lo que pasa, Blixen, que usted es periodista con una enorme experiencia periodística y sabe que las preguntas hay que hacerlas. No me cabe ninguna duda. Usted puede responderlas o no. Por supuesto, y como periodista estoy diciendo que prefiero no entrar en la sedición. De todas maneras, eso es totalmente individual, porque yo pertenezco a Madre Familiar y nosotros ya expresamos nuestra opinión y la vamos a seguir expresando. ¿Cuál es? No es exactamente lo que piensa Samuel, porque eso está aparte del libro y aparte de la investigación, digamos. Es contraria, digamos. Bueno, nosotros, lo que nosotros cuestionamos no es el resarcimiento a las víctimas. Lo que nosotros cuestionamos es que esta ley tiene nombre y apellido y que esta ley es totalmente parcial. Y que además el Estado está... No se puede comparar las víctimas del terrorismo de Estado con las víctimas de la acción particular de grupos o personas. Porque eso tenemos una amplia gama para poder decir, bueno, hay que resarcirlo. El Estado tendría que resarcirlo. Ese es el punto de vista. Entonces, digo, eso para nosotros es absolutamente claro. Pero es aparte del libro, digamos. No, obvio. Sí, sí. Nos quedamos sin tiempo. Tenemos un ratazo más para seguir conversando. Les agradecemos mucho a Samuel Brixen y Nilo Patiño por haber venido. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti. El libro, como saben, se llama Intrigas Cruzadas, Mafia y Terrorismo en las Fuerzas Armadas. Pueden seguir hurgando esas historias allí mismo.